La Unidad Empresarial de Base Integral Agropecuaria de Niquero incidió de manera significativa en los resultados de la emulación provincial por el 26 de julio que hicieron al municipio acreedor de la condición de vanguardia. Esta entidad del sur granmense fue distinguida a escala provincial por los resultados integrales entre los que sobresalen los altos volúmenes en la producción de alimentos. Niquero en la parte de la agricultura, marcha segura, con mucho trabajo pero con mucha inteligencia. Sabemos todos los problemas que tenemos económicos de combustible pero con lo que tenemos vamos haciendo las tareas. Obreros técnicos y directivos de la UEB Integral Agropecuaria de Niquero aprovechan esta etapa para ampliar las áreas cultivables con el fin de incrementar la producción de viandas, hortalizas y granos. El saludo al 26 de julio nos hemos propuesto tareas por principalmente consolidar los bloques productivos que queremos formar el polo productivo en Niquero. Ya tenemos más de 200 hectáreas preparadas para los meses que vienen ahora fundamentalmente para sembrarlos y consolidar el polo productivo en Niquero incrementando áreas. Ahora están inmersos en la campaña de siembra de primavera con planes superiores a otras etapas. Tenemos un plan de primavera fuerte, más de 3.200 hectáreas aproximadamente, en este momento marcha al 111%, o sea que no hay problema. El aporte de los agropecuarios niquereños garantiza estabilidad y variedad de ofertas en los diferentes puntos de venta del territorio y otros municipios granmenses. Nos estamos proponiendo más de 16.000 toneladas de productos, llegar incluso a 20.000 si es posible, de toneladas de productos en las diferentes variedades. También somos emisores de productos que vendemos en Manzanillo y vendemos en Mayamo. Nosotros también le damos a las partes priorizadas, o sea la salud, los círculos infantiles, los hogares de abuelos, las dietas médicas, también estamos aportando lo que ellos necesitan. El compromiso de los agricultores que habitan en esta zona del sur de Granma cada día es mayor. La producción de alimentos es tarea de primer orden para satisfacer la demanda, de ahí que su aporte a la condición de municipio vanguardia en la emulación por el 26 de julio sea incentivo para alcanzar resultados superiores. Madeleine Toledo, en directo.